Perfecto. Bueno, espero que se escuche. Rodri, ¿nos confirmás si se escucha? Hasta que se vaya conectando gente. Muy bien. Bueno, buenas noches. Todavía muy probablemente debe haber poca gente, yo acá no estoy viendo. Lo que sí estaría bueno es que alguno de ustedes, si quiere, puede ir viendo el vivo, por si la gente escribe y hay preguntas para ir respondiendo. Obviamente sin volumen, ¿no? Hoy hacemos un vivo diferente, aplicando la semi-presencialidad, teniendo en cuenta la dispo, ¿no? Que ya no hay cuarentena, ya podemos hacer reuniones sociales, obviamente somos pocos. Entonces, siempre nos cuidamos, eso es lo primordial. Estamos acá con algunos amigos y entre esos amigos contamos con la presencia de Luis Diego Fernández, quien es consejero académico de la Fundación Apolo. Luis es licenciado en filosofía y además es doctor en filosofía también. Bien. Hace muy poquito, Luis, presentaste tu libro sobre Foucault y el liberalismo. Sí, correcto. Por lo cual te felicitamos por tu libro. Sabemos que está teniendo un muy buen éxito, está siendo vendido en muchos lugares y hay personas de referencia que han hablado muy bien del libro, así que felicitaciones por eso. Muchas gracias. Hace poquito también hiciste una conversación justamente sobre el libro en S.A.D. Correcto. Con Iván Carrino, la cual fue muy fructífera y hubo mucha gente. Pero hoy lo que nos convoca en este whisky, filosofía y liberalismo, es el liberalismo y progresismo. Sí. Estábamos con ganas de hablar sobre eso para establecer un poco diferencias entre lo que sería el socioliberalismo y la socialdemocracia. Y ahí me gustaría empezar, Luis, con una pregunta. Vale. Primero con unos comentarios y luego con una pregunta. A ver, yo tuve la suerte de estudiar en España. Sí. Particularmente donde yo estudié era en un instituto creado por el expresidente Aznar, en el cual nos comentaron mucho sobre la historia española y sobre el proceso de violencia, digamos, de las primeras décadas del 1900 en España y cómo las fuerzas políticas españolas estaban en los extremos. En aquellos momentos las fuerzas estaban en los extremos. Por eso se desarrolló la guerra civil. Y particularmente del lado izquierdo, de lo que es la ideología política, eran muy extremistas aquellas personas y lo que se entendió post-segunda guerra mundial y luego post-también la dictadura de Franco, esto más, digo, post-segunda guerra mundial en Europa en general y luego de Franco, en España en particular, es que las fuerzas políticas tienen que tender, y hubo un consenso, si se quiere, democrático en Europa, sobre tender hacia el centro. La izquierda radical dejó de ser radical y adoptó la democracia como juego republicano, y la derecha también dejó de ir por el lado militar. Sí, sí, claro. Entonces, hubo un acuerdo de tender hacia el centro. Las fuerzas pasaron de ser extremistas a centrípetas. Y en ese sentido, una de las fuerzas del centro hacia la izquierda es la socialdemocracia. Pero sabemos que la socialdemocracia tiene ciertas diferencias con el socioliberalismo. ¿Cuáles dirías vos que son esas principales diferencias entre la socialdemocracia y el socioliberalismo? Interpreto yo que va más por el lado de intervención del Estado entre determinadas situaciones, pero quería preguntarte a vos, ¿cuáles pensás que son esas primeras diferencias que podemos establecer? Sí, bueno, antes que nada estoy bastante contento de estar acá. Es algo nuevo, porque antes hacíamos los vivos, cada uno es de su casa, digamos. Está bueno interactuar, yo es como que me gusta más esto, y mucho más con un buen ron, con un habano, con unos quesos. Es mucho más hedonista, es mucho más divertido. Así que esto está bueno. Dicho eso, a ver, sobre el tema de socioliberalismo y socialdemocracia. Primero hay una cosa que es casi de perogrullo. Socialdemocracia es socialismo, o sea, forma parte, es una vertiente que ahora vamos a comentar del socialismo, o sea, forma parte de la tradición socialista. El socioliberalismo forma parte de la tradición liberal. Entonces son dos tradiciones políticas distintas, ya de entrada hay que diferenciarlos. Primero yo marcaría como una división en lo que es el socioliberalismo y la socialdemocracia desde el punto de vista de la filosofía política, desde el punto de vista teórico, digamos. Después vayamos a la real política, porque la real política es distinto, y ahí sí podemos ver cómo hay a veces alianzas entre partidos socialdemócratas y partidos más liberales de centro, digamos, pero eso forma parte del juego táctico, si vos querés. Correcto. Vayamos primero a la cuestión teórica, la filosofía política, digamos, a definir ciertos conceptos respecto de uno y de otro. A ver, si uno plantea la cuestión de la socialdemocracia, como decíamos antes, es un socialismo, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una posición socialdemócrata y una posición de una izquierda más dura o de una izquierda más extrema, si querés, del partido comunista o del partido trotskista, digamos? Ambos buscan el mismo fin. O sea, un socialdemócrata y un trotskista y un comunista, desde el punto de vista teórico estoy hablando, después vemos desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista teórico, buscan la propiedad de los trabajadores de las relaciones de producción. O sea, el fin, un socialdemócrata en última instancia, el fin que tiene es el mismo que un comunista o que un trotskista. O sea, quiere que las relaciones de producción, que el aparato productivo, sea de la clase obrera, sea de los trabajadores. Ese es el fin, esa es la finalidad. ¿La diferencia cuál es? El método. O sea, si vos hablas con un trotskista o con un comunista, te va a decir que el método es la acción directa, es la acción violenta incluso, digamos. Es la revolución, digamos. Y la revolución implica acción violenta, implica combate, digamos, ¿no? Básicamente. Perdón la interrupción. Esto se puede remontar y vincular claramente con, a ver, teniendo en cuenta a Marx, ¿no? En principio, que Marx establece el objetivo final, pero el cómo, vinculándolo con la revolución y con el uso de la fuerza, lo podríamos ya más vincular a las tesis de abril, por ejemplo, de Lenin. Iríamos por ese camino. Sí, claramente. Bueno, ahí tenés lo que es el marxismo-leninismo. Eso implica, obviamente, lucha de clases desde un punto de vista literal, digamos. Implica combate, implica, bueno, tipo la revolución rusa. O sea, todas las revoluciones que requieren combate, digamos, ¿no? La posición de la socialdemocracia es distinta, porque el socialdemócrata es lo que te va a decir, a ver, yo comparto el fin, pero no comparto el cómo. El método no. Vayamos, en todo caso, dando cuenta del aparato burgués. O sea, uno tiene que apropiarse del aparato burgués y usar ese aparato burgués, ser un partido político más, ¿no? Y una vez que uno llega al poder, empieza a hacer reformas para llegar a ese fin. Por tanto, el método no es revolucionario, sino que es un reformismo. Esa es la diferencia entre el reformismo y el método más revolucionario. Una revolución es revolución. O sea, armas, combate. La posición socialdemócrata es reformista. Entonces, pero el reformismo no quiere decir que se deje dado la finalidad, que es que la clase obrera se socialice en todos los medios de producción y la clase obrera sea la que esté comandando eso. Entonces, el fin es el mismo. Lo que cambia es el cómo. Un socialdemócrata es un reformista, pero que no debería dejar de lado esa finalidad. Esto es en lo teórico, por lo menos. ¿Cuál es la diferencia con el socioliberalismo? El socioliberalismo no forma parte de la tradición socialista, forma parte de la tradición liberal. ¿Quién es el padre, de alguna manera, del socioliberalismo o de un liberalismo progresista, como a veces se lo llama, o en el siglo XX, un más común liberalismo igualitario, un clave de roles, digamos? El padre es John Stuart Mill. O sea, de alguna manera, las posiciones socioliberales son posiciones que aparecen en el siglo XIX. O sea, hay que situarse en la historia del liberalismo clásico, siglo XVIII, ¿no? Adam Smith, etcétera. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede después? Bueno, lo que sucede es la Revolución Industrial. Entonces, en la Revolución Industrial se empieza a ver, bueno, que hay problemas que el liberalismo clásico, lógicamente, como que no había considerado. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, el problema, por ejemplo, es cómo crecían las urbes, las urbes, ¿no? Todas las grandes ciudades, Londres, por ejemplo, como el modelo arquetípico, París también. Y había un montón de problemas que el liberalismo clásico no tomaba en cuenta. Por ejemplo, la seguridad social, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la higiene. Claro. ¿Entendés? Todo ese tipo de cuestiones es que ahí aparece una suerte de reformulación dentro del liberalismo a partir de John Stuart Mill en clave utilitarista. Entonces, lo que va a decir Stuart Mill es, bueno, está todo bien, digamos, con esto. Está bien a partir de los preceptos clásicos del liberalismo, pero ahora estamos viendo en el siglo XIX que hay otros problemas que los autores liberales clásicos no consideraban, ¿no? Claro. Entonces, ahí lo que tenemos que pensar también es en términos de bienestar, o sea, del bienestar de la población. Y el bienestar implica que el Estado tiene que asumir algún tipo de rol, ¿no? En ese bienestar. Ahora, el rol no quiere decir buscar una igualdad de resultados. Quiere decir, de alguna manera, un piso, si querés, un piso que garantice ciertas condiciones de existencia en términos de salubridad, en términos de higiene, en términos también de educación. Ahí aparece un poco el rol del Estado con respecto a la educación. Entonces, por tanto, la posición liberal progresista o socioliberal aparece en el siglo XIX dando cuenta de esos problemas. Ese es un poco el punto de partida. Después... Ahí me tomo... Sí, dale. Por favor, por favor. No, digamos, eso es un poco el debate del siglo XIX que es el momento de la configuración del Estado Providencia. ¿Qué sería el... ¿Qué es el Estado Providencia? Es el proto Estado de bienestar. O sea, la idea de que el Estado tiene que dar cuenta de condiciones de trabajo, por ejemplo, ¿no? En Francia se debate mucho eso también. La idea de que, bueno, a ver, está muy bien el tema de los contratos entre patrones y obreros. Ok. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las jornadas laborales? Claro. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si un obrero está trabajando y tiene un accidente de trabajo? O sea, se empiezan a discutir quién paga eso. ¿Quién es el responsable? ¿Es el obrero el responsable? ¿Es el responsable el patrón que lo contrata? ¿Cuáles son las condiciones de contrato? Claro. ¿Te entiendes? O la sociedad toda. Exactamente. Entonces, las posiciones socioliberales van a ver un poco eso. sin renunciar, digamos, a una economía de mercado. Claro. Lo que van a buscar es que haya condiciones de bienestar o de equidad, si vos querés, para que haya una productividad más sana, de alguna manera. Ahí, yendo a la práctica, digamos, y haciendo una comparación entre esto que vos mencionabas como liberalismo clásico en un principio y después que distintos teóricos fueron abordando una nueva forma o un nuevo liberalismo que es este socioliberalismo, pero el liberalismo clásico podríamos decir que interpretaba que el Estado tenía que ser mínimo, ¿no? Y que era bastante más economicista, si se quiere, ¿sí? Y que esa parte de la cuestión social, llamémosla así, cuestión social, eso sí, eso sí, claro. se encargaba por medio de sociedades de beneficencia. Esa era la realidad, ¿no? Entonces quedaba cierta parte de la sociedad a merced de lo que aquellos que eran más pudientes tenían ganas de hacer por la sociedad, porque si no tenían ganas de hacer nada... Partía de la voluntad. Claro. Puede haber voluntad, como no. Si hay voluntad de ayudar, de hacer filantropía, de asistir, etc., está buenísimo, pero también está el derecho de no hacerlo. El que no quiera hacerlo no lo hace. Claro, era justamente un derecho y una libertad. Claro. Bueno, había una figura muy interesante en el siglo XIX que es como nobleza obliga. ¿Viste que se dice todavía? Bueno, ¿qué es esa figura de nobleza obliga? Bueno, supuestamente las personas más pudientes, las personas que tenían mayor capital, mayor patrimonio, estaban obligadas moralmente, pero era solamente como una obligación moral. Entonces se suponía que si vos estabas en una condición más favorecida, tenías que imponerte, estaba bien visto moralmente que vos ayudarás al desfavorecido, pero no había una legislación que de alguna manera diera cuenta de que el Estado tiene que hacerse cargo también de condiciones mínimas o si vos querés como de un piso mínimo de sanubridad, de higiene. Pensá también esto, ahí lo que aparecía, bueno, ahora estamos viendo una pandemia, las endemias, las campañas de vacunación, en el siglo XIX la gente se moría de una gripe. Sí, sí, sí. Vos imagínate, muchos vivían hacinados y demás, bueno, lógicamente esos problemas eran problemas individuales pero sociales porque si una persona se enfermaba contagiaba a la otra, entonces lo que se empieza a debatir es esto, bueno, a ver, ese ideal, digamos, del liberalismo clásico, el SFA, podría ser válido en el siglo XVIII para comunidades más pequeñas, para comarcas, si vos querés. Ahora, ya en el marco de una gran ciudad, una gran urbe industrial, la revolución industrial, bueno, ese esquema ya era demasiado limitado y el Estado tenía que empezar a replantearse otras funciones. Podríamos decir, y volviendo a la práctica, que puede nacer este Estado socioliberal o el Estado quizá de bienestar con Otto von Bismarck, Alemania, ese sería el nacimiento, lo podríamos encuadrar más o menos por ahí, y luego Francia también. Sí, depende de cada país, sí, obviamente, sí, sí. Sí, en Francia está el Código Napoleónico, o sea, muy interesante, o sea, como lo que son los códigos, digamos, el Código Civil, el Código Penal, que aparecen ahí, aparecen junto con el Código Napoleónico, o sea, con la Era Napoleónica. Cada país tiene su particularidad, pero en términos generales, en Europa, la discusión sobre el Estado Providencia, en general se llama Providencia, después se le llamó más como Welfare State en inglés, o Estado de Bienestar, es una discusión del XIX. Acá en Argentina, no, porque Argentina es un país más joven, o sea, si vos te pones a pensar, los padres fundadores, no sé, Alberti, Sarmiente, etcétera, tenían que fundar, acá no había Estado, entonces tuvieron que fundar el Estado a fin del siglo XIX, cuando en Europa ya estaba el Estado Providencia. Acá la discusión sobre el Estado de Bienestar viene tal vez con Perón, pero eso es otro capítulo que si después pasa adelante hablamos como del plano local porque es particular. Pero lo que yo te diría es eso, entonces vuelvo un poco a la pregunta del inicio. Claramente, socialdemocracia y socioliberalismo tienen origen en distintos, o sea, un socioliberal piensa al Estado más bien en un sentido, ¿cómo decírtelo? reactivo, o sea, tiene que reaccionar a un problema, o sea, ya es un Estado que ya no alcanza con ese Estado mínimo, tiene que reaccionar frente a un problema. ¿Cuál es el problema? El déficit social. Hay un problema social porque además, si vos querés, por izquierda y por derecha empezaban a aparecer soluciones, o sea, el pobre que decía, bueno, yo me voy con el comunismo porque el comunismo me está garantizando, o por lo menos me está vendiendo, me está ofreciendo la posibilidad de una existencia igualitaria, etcétera, etcétera. Después eso no funcionó, pero bueno, de alguna manera se le ofrecía. Pero por derecha también, el nacionalsocialismo tenía un fuerte peso sindical, digamos, corporativista. Por izquierda y por derecha había tentativas de resolución y el liberalismo se quedaba flojo en ese mes. Ahí aparecen los debates en el siglo XIX y en el siglo XX continúan, porque si vos querés, y si vamos un poquito más, digamos, como a principio del siglo XX, hay diferentes reuniones, una reunión muy interesante, es el coloquio Walter Lippmann en París, en el 38, donde se juntan liberales, qué sé yo, de la escuela austríaca, Bajai, Mamises, los sordoliberales de la escuela de Friburgo, que van a ser muy importantes, y debaten eso. O sea, el liberalismo tiene que ser reinventado. Pensá también, ahí aparecía el New Deal, que era otra respuesta, si vos querés más, que venía de una raíz liberal, porque Keynes era liberal, pero que de alguna manera buscó una solución todavía más intervencionista. Pero con esto quiero un poco graficarte que era un tema de debate al interior de los círculos liberales, de todos. Entonces, lo que se estaba buscando era dar algún tipo de solución al déficit social y también a la monopolización. O sea, el tema de los monopolios, bueno, ¿cuál es el rol del Estado frente a la monopolización y frente a la pobreza? Claro, debatir el monopolio como si es bueno o es malo y en términos sociales, justamente, si beneficia a la sociedad tener monopolios o no, y qué tipo de monopolios pueden ser del Estado o empresariales también. Correcto. Y, vos mencionaste recién que Hayek era liberal. No, perdón, Keynes era liberal. Hay mucha gente que lo identifica como el diablo a Keynes, ¿no? El liberalismo muchos lo identifica. Posiciones muy extremas, digamos, puede ser. Y eso es algo que a mí me gustaría hacer una pequeña acotación e ir por ahí, porque si uno lee a Keynes, lo que se puede ver es que en cuanto al intervencionismo... Perdón, Keynes forma parte del partido liberal. Claro. En el Eterno. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, digo, Keynes, su teoría económica mencionaba intervención del Estado en situaciones de crisis, pero, de hecho, él decía que el Estado tenía que ir retrayéndose en la medida que haya recuperación. Entonces, ahí vemos como no necesariamente los que somos liberales tenemos que criticar a Keynes, no de por sí, porque muchos, como digo, lo identifican como el diablo y no es así. No, no. Entonces, y ya pasando, porque por lo que vamos tocando, vamos avanzando en los años, ¿no? Vos mencionaste distintos autores, John Stuart Mill, después Keynes, y ya yendo a la práctica y pasando más a la actualidad, ¿no? Porque ya nos quedamos más siglo XX. Podríamos decir que, yo tengo por decir de una manera la teoría que acá en Argentina las cosas siempre pasan 10 años más tarde, ¿sí? Los populismos llegaron 10 años más tarde, el liberalismo llegó 10 años más tarde, entonces, todo llega atrasado acá en Argentina. Vos mencionabas hoy somos más jóvenes también. Somos más jóvenes ese es el tema, ¿no? Sí. Creo que para hacer esta diferencia, si no tenemos hielo, le pedimos a... Acá hay alguno que tenemos. Acá hay alguno todavía. Creo que lo primero y para ir a la aplicación práctica de socialismo versus socioliberalismo, socioliberalismo, creo que sería bueno primero tocar algunos países europeos para después llegar a Argentina. ¿Cuáles verías en la práctica, ¿no? ¿Cuáles verías vos o identificarías vos que serían países que trataron de aplicar este socialismo que como vos bien decías hoy, en términos teóricos el socialismo tiene el mismo objetivo que el comunismo, ¿sí? Que los tronquistas, ¿sí? Entonces... Lo que diferencia es el método, es el reformismo o la revolución. Reformismo o revolución. Desde el punto de vista teórico, la finalidad es la misma. Claro. Después, ahora, si querés, hablamos... No sé si quieres redondirme. No, si querés después podemos ver qué pasó con los partidos socialdemócratas en el siglo XX, porque han cambiado. O sea, muchos partidos socialdemócratas ya no buscan que la clase obrera sea la dueña del aparato productivo. Quiero decir, han abandonado las tesis marxistas. Es evidente eso. Por eso yo mencionaba que es importante ver la historia de Europa porque, a ver, con lo que pasó con los fascismos, con Mussolini, con Hitler, con, bueno, la Unión Soviética que perduró, pero lo que se dio cuenta Europa es que justamente los extremos son malos. Sí, sí. Y entonces, muchos que tenían esa visión extrema desde la parte izquierda la abandonaron porque dijeron, ok, nos fuimos de mambo. Por decirlo de alguna manera muy... Sí, sí, más simple, obvio. Muy simple, ¿no? Sí. Nos fuimos de mambo. Porque, ¿cuál es el tema? Si yo, para tratar de imponer mis ideas políticas, tengo que matar a otro y está mal, ¿no? Porque, al fin y al cabo, son ideas políticas y se supone que yo busco el bien para la sociedad. Entonces, si buscando el bien para la sociedad mato a otro, creo que no estoy haciendo ningún bien. En Europa, en particular, se dieron cuenta con la Segunda Guerra y eso implicó las que abandonen la violencia, los distintos extremos, abandonen la violencia y vayan hacia el centro. Y veríamos, por ejemplo, podemos ver en el caso español, en el caso francés también, y qué otros casos podemos encontrar de dejar el socialismo para pasar al socioliberalismo. Porque, si lo vamos a catalogar, quizá hoy, por ejemplo, yo busco España, busco el ejemplo de España porque tuve la oportunidad de estar ahí y me sé mucho de su historia, ¿no? Pero, quizá hoy podemos vincular al PSOE justamente por su nueva vinculación con el Podemos. Y hoy yo te diría que hoy tuvo una deriva, pero quiero retomar un poco, no sé si querés redondear, quiero retomar, volviendo a los casos concretos, si vamos un poco a la real política, vamos a la cuestión táctica, digamos, yo pensaría en Alemania y en Inglaterra, y después vamos si querés a España u otros países. Para mí, y volviendo a ver, voy a mencionar un poco mi libro, Foucault y el liberalismo, porque Foucault, en Nacimiento de la Biopolítica, este curso de fin de los 70, piensa mucho el caso alemán, el caso alemán de la salida del nazismo, digamos, cómo Alemania se reconstruyó a partir de la salida del nazismo. Obviamente, se habla de que hubo como un milagro alemán, no es un milagro, es la implementación de la economía social de mercado, sobre todo en la escuela de Friburgo, fue muy importante, conocida como el ordo liberalismo alemán. Ordo era una revista, una revista que como nucleaba a economistas, como por ejemplo, ahí estaba Erhard, estaba Rusto, o estaba Eucken, Röpke, bueno, un montón. Y la verdad es que a mí me interesa, siempre me interesó mucho, quizá porque estudié, digamos, a Foucault, y Foucault va a esas fuentes también, la tradición ordo liberal, porque la tradición ordo liberal, primero, es muy distinto el ordo liberalismo de la escuela de Chicago a la escuela austríaca, muy distinto. La noción de economía social, hay que subrayar el aspecto social, porque ahí, las políticas sociales en Alemania son importantes, las políticas de seguridad social son importantes, digamos. Es muy interesante cómo logran amalgamar claramente una libertad económica con una condición social de buena vida, con buenos seguros sociales, con buena salud, con buena educación pública, ¿no? Y eso se debe básicamente al ordo liberalismo, que no era una escuela unificada, porque vos tenías, por ejemplo, estaba Müller-Armack, que era uno de los representantes, que era más, como más intervencionista, y otros, por ejemplo, Röpke, Oiken, no eran tan intervencionistas. Pero, en términos generales, tenían una vocación de que el Estado tenía que marcar la regla de juego, obviamente, y tenía que intervenir en más aspectos que el liberalismo clásico. Ahora, volviendo al tema de la socialdemocracia, ¿qué pasa? Cuando Alemania se reconstruye, después del 45, 48, se divide las Alemanias, la República Democrática, con Honecker, secretario general de Partido Comunista, satélite soviético, y del otro lado, obviamente, Erhard, Adenauer, los democristianos, que implementan la economía social de mercado. Pero, ¿qué pasa después? O sea, en la década del 60, en la década del 70, gana la socialdemocracia. ¿Y qué políticas implementa la socialdemocracia con Willy Brandt y con Helmut Schmidt? La economía social de mercado. O sea, ellos no cambian el esquema de economía social, mantienen la economía social de mercado. De hecho, es muy interesante cómo hubo diferentes congresos de la socialdemocracia alemana, donde van gradualmente. Primero, abandonan las tesis marxistas. Si mal no recuerdo, en la década del 50, creo. Y después, en la década del 60, abandonan las tesis keynesianas. El Partido Socialdemócrata alemán, directamente, deja de ser, en términos técnicos, un partido socialdemócrata y termina siendo un partido socioliberal, desde el punto de vista filosófico. Porque, si uno abandona los presupuestos marxistas y los presupuestos keynesianos, incluso, y adoptás la economía social de mercado, bueno, sos un socioliberal. Sí. Claramente. Bueno, entonces, es ahí donde uno puede decir que ese Partido Socialdemócrata alemán, que a mí me interesa mucho y que yo me referencio mucho en ese partido, es un partido socioliberal, desde el punto de vista político, digamos. Entonces, con esto quiero marcarte que los partidos socialdemócratas se han ido actualizando y han ido como deviniendo socioliberales. La experiencia alemana es un caso. Si querés, lo extendemos incluso a la década del 90 con Gergar Schroeder, que formaba parte de lo que después se conoció como la tercera vía de Tony Blair y ahí quería ir también, digamos, porque con el New Labor, con el Partido Laborista en Inglaterra, pasó algo similar en la década del 90, después del tacherismo, después de las reformas neoliberales, perdón por usar la palabra, pero bueno, para que se entiendan. Llevándolo de este lado del charco, Clinton sería básicamente lo mismo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando toma el poder, digamos, Blair con el laborismo? El laborismo va a decir lo mismo, digamos, ya estamos en un momento donde no se puede seguir dando cuenta de las bases marxistas, obviamente ya no, incluso ni siquiera keynesianas, vamos a seguir con una economía de mercado, la diferencia en todo caso es de matices o de intervención, el Partido Laborista va a buscar convertir el welfare state en un work fair state, o sea, que no haya cultura de la dependencia, o sea, dar subsidios mientras un trabajador, obviamente, no tiene trabajo, pero estimular que busque trabajo. Generar incentivos. Generar incentivos, no crear burocracia excesiva, descentralizar, eso es lo que busca, lo que buscó, por ejemplo, Blair con el New Labor, o si vos querés Clinton, lo que es el Clintonismo en el Partido Demócrata. Entonces, a mí me interesan, a título personal, yo me siento afín a esa tradición, a mí me gusta la tercera vía. Hoy decir esto es una antigüedad, porque prácticamente nadie, y sí, porque nadie prácticamente se referencia, pero a mí me interesa un tipo como Blair, o Clinton, o Schroeder, los socialdemócratas alemanes, porque tenían posiciones, si vos querés, desde el punto de vista ideológico, que oscilaban entre el centro y el centro izquierda. Del centro al centro izquierda. Esa es mi posición, entre el centro y el centro izquierda. Bueno, y ahí te llevo al debate argentino y a cuestiones partidarias, porque más allá de que... Perdón, y quiero redondear. No, por favor. Y otro elemento, además de la cuestión económica, estos partidos socialdemócratas actualizados en clave liberal o socioliberal tenían políticas en términos de libertades civiles y ampliación de derechos. Ahí iba. ¿Cuál es el problema? Que los partidos conservadores que por ahí, como Thatcher o como Reagan, desde el punto de vista de la economía marcadora en libres, pero desde el punto de vista social eran conservadores. Ahí te iba a llevar. A mí yo me siento afín porque yo soy alguien que no soy nada conservador en términos morales y que busca la ampliación de derechos desde el matrimonio igualitario a las drogas o el cannabis o la prostitución. Y esos partidos en general han estimulado y han como incentivado. De hecho, por ejemplo, el caso de Alemania bajo Schroeder, lo que hace Schroeder es una política como de despenalizar el tema de la prostitución. Fue muy debatido, pero fue gracias a ellos que se despenalizó. Bueno, no sé, son ejemplos que van en esa dirección. Eso no lo hace un partido conservador. En general lo hacen partidos socialdemócratas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué yo te mencionaba de traerlo a Argentina y traerlo al debate político actual? Porque, más allá de mi función como presidente de la fundación, yo pertenezco al partido político que en su momento fue mejorar, hoy somos republicanos unidos, y muchos nos tildan a nuestra, a los que venimos de mejorar, nos tildan como liber progres, ¿no? Y dicen que nosotros no somos liberales. ¿Por qué? Porque somos los liberales de izquierda, somos los socioliberales. Sí. Por entender que, justamente, vos de tu vida privada podés hacer absolutamente lo que quieras. Eso implica que si te querés drogar te podés drogar, que si querés prostituirte también lo podés hacer, es que si te querés casar con un hombre o una mujer lo podés hacer, o un trans también lo podés hacer. Entonces, ese tipo de libertades son las que vienen desde el lado, y acabo vinculándonos de nuevo con las cuestiones filosóficas, vienen desde el lado socioliberal, no vienen desde la socialdemocracia. Porque la socialdemocracia, al fin y al cabo, en términos morales, algunas veces es medio conservadora. Sí, sí. Sí, es como mucho más paternalista por ahí. Ahí está el tema del paternalismo. La socialdemocracia clásica, si vos querés, era más paternalista, mucho más burocrática, mucho más intervencionista. También una gran diferencia por ahí es que, si bien las políticas socioliberales estimulan que el Estado tenga presencia en la educación o en la sanidad, el hecho de que tenga presencia no quiere decir que el Estado gerencie directamente las funciones. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, una posición más socialdemócrata tradicional buscaría que haya empresas del Estado directamente, ¿no? Directamente el Estado gerencia. Sí, sí. Una posición socioliberal no necesariamente va a decir que esas funciones tienen que proveerla, o sea, tiene que incentivarlo el Estado, pero como el gerenciamiento puede ser privado, ¿se entiende? O sea, no sé, pongo el tema de los vouchers que también es un tema bueno, o bien desde la oferta o bien desde la demanda, pero el Estado tiene que hacerse cargo de eso. Es una discusión, digamos. En el caso se puede llevar a lo de los vouchers, vos lo mencionabas supongo por la educación, ¿no? Pero también puede aplicarse a la salud. Yo conozco casos de que hay distintos países que trataron de aplicar lo que sería la gestión privada de la salud pública. ¿Qué quiere decir? La salud pública implica que vos como persona, como integrante de una nación, vayas a atenderte y esa atención sea, entre comillas, gratuita. Sabemos que nada es gratis, ¿no? Obviamente. Pero si no tengo recursos, voy, por ejemplo, a un sanatorio privado con un voucher que por supuesto me lo provee el Estado, pero me atiendo en un sanatorio privado. Si no tengo recursos, el recurso me lo da el Estado. Pero la institución es privada. Correcto. Eso es una política socioliberal. La gestión privada de la salud pública existe. El tema es que mucha gente identifica lo público con tener empleados en el Estado. Y este es el término de que acá el socioliberalismo diría no. ¿Por qué? Porque vos decías hoy de no generar burocracia y de que al fin y al cabo el socioliberalismo es liberalismo. Es liberalismo. ¿Cuál es el tema? Que toca determinados aspectos sociales por entender de que la salud pública por ejemplo en el caso de la salud o la educación son beneficiosos para una sociedad. Genera efectos positivos. Si lo querés poner en términos económicos vamos a ponerlo con un lenguaje económico las externalidades son positivas. Sí. Lo cual a mí me parece que es cierto. Si vos tenés una población sana va a ser más productiva. Correcto. y eso va a hacer crecer la productividad el PBI per cápita y va a ser mejor para todos. Y lo mismo con la educación. Si vos tenés una población mejor educada se supone que esa población también va a ser más productiva va a consumir más. Por eso yo también creo este es un debate por ejemplo con las posiciones más ultraliberales o más atomizantes la posición socioliberal piensa al individuo en relación digamos para mí somos seres sociales no somos islas. No. Yo respeto la singularidad de cada uno pero esa idea de que somos Robinson en la isla perdida es un ridículo uno es un ser social digamos por tanto el socioliberalismo piensa en ese sentido. No sé con cuestiones como la cultura o como cuál es el rol del Estado frente a la cultura frente al arte yo sostengo la posición de que el Estado tiene que tener un rol ¿por qué? Porque además si querés pensarlo en términos de externalidades para mí es mejor tener un pueblo o una población si querés culta formada con conciencia crítica desde el punto de vista de la virtud cívica que una población bruta que no está formada digamos yo prefiero que se estimule el cómo es lo mismo o sea a ver si vos me decís ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? hay un paper de Ronald Dworkin que a mí me gusta mucho que discute esto y Dworkin lo que dice en verdad lo que el Estado tendría que dar es la estructura ponele que haya museos del Estado que el Estado te dé la estructura o por ejemplo leyes como mecenazgo o sea que las empresas privadas darle incentivos a una empresa privada para financiar artistas que paguen menos impuestos claro que paguen menos impuestos puedan descontar de ganancias por decirte algo donando y sosteniendo a un museo o a quien sea exacto crear fundaciones o una plaza por ejemplo total que un parque dentro de una ciudad sea sostenido por una empresa y después diferenciar o sea una cosa es no sé una obra de teatro hiper comercial ahí el Estado no tiene que hacer nada porque el empresario va a riesgo y bueno apuesta le va malo le va bien pero yo creo que ciertas expresiones de vanguardia más pequeñas minoritarias para mí está bueno que eso circule porque eso implica diversidad de discursos entonces una cosa a ver si nos quedamos solamente con los bestsellers y con las películas tipo Rambo 500 que están buenísimas yo las veo está bien pero eso es es un tipo de discurso es un tipo de narrativo un tipo de estética a mí me gustan las sociedades plurales donde circulan diferentes tipos de estética donde la gente lee libros distintos y la verdad es que a veces hay libros que son ultra minoritarios y que si no tenés un Estado que dé un subsidio o una ley de mecenazgo o que incentive ese tipo de producciones nadie se va a enterar de que eso existe pues para mí hace al fortalecimiento de la pluralidad democrática que circulen discursos y yo creo que el Estado tiene que tener una función porque insisto si vos querés en términos económicos las externalidades son positivas de tener gente más culta más formada más curiosa tenés una población más crítica eso evita que vos caigas generalmente en un caudillismo por ejemplo sí 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 bueno llevándolo a Argentina ahí tenemos un gran déficit justamente y en términos prácticos cómo mencionarías vos o cómo catalogarías vos no sé si te gusta la pregunta o no pero pregunta lo que quieras a los diferentes gobiernos argentinos porque los podemos catalogar de socialdemocracia los podemos catalogar de intervencionismo estatal demasiado intervencionismo podemos identificar objetivos como decíamos hoy la socialdemocracia tiene esos mismos objetivos del marxismo ¿no? sí objetivos filosóficos la finalidad claro pero en el gobierno argentino podríamos identificar ciertos objetivos en el transcurso de la historia digamos los últimos la vuelta a la democracia para acá bueno a ver el gran si uno piensa en la historia de los partidos políticos argentinos indudablemente el gran partido político que uno aparece es el radicalismo claramente sobre todo con Alfonsín si vamos a la historia reciente Alfonsín se pensaba socialdemócrata metió a su partido parte de la internacional socialista digamos claramente estaba ahí a mí me parece que el radicalismo tiene es un monstruo de dos caras es un monstruo bífido ¿por qué? porque tenés un ala esto lo dice Zebrelli y coincido con Zebrelli en esto me parece que el radicalismo tiene una pata populista y una pata republicana si vos querés tenés Irigoyen claramente era un populista Zebrelli siempre dice que es un borrador de Perón y me parece que tiene bastante razón en eso muchas personas identifican a Irigoyen como si fuese el padre de Perón digamos que Perón se inspiró en políticas de Irigoyen tiene y de hecho muchos radicales después se hicieron peronistas Forja digo muchos se pasaron Alain por ejemplo no era bastante liberal digamos Alvear claramente era el ala más liberal o más como más liberal republicana y Alfonsín me parece que tenía de las dos cosas Alfonsín tenía toda una cuestión si vos querés de las libertades civiles y políticas que era liberal a mí es lo que más me interesa el juicio a las juntas la explosión democrática como una tremenda digamos hasta libertad sexual un destape tremendo y eso sucedió gracias al alfonsinismo en gran medida desde el punto de vista económico no claramente era muy intervencionista digamos muy paternalista entonces me parece que Alfonsín reunía los dos elementos tenía una pata liberal que a mí es la que más me gusta hasta rolciana si querés y una pata demasiado intervencionista a mi juicio antigua muy obsoleta en términos económicos probablemente pero ese es el partido que más se asemejó después si vos querés qué sé yo todo lo que fue todo lo que fue el pan radicalismo después del 2001 estaba la coalición cívica de Lilita Carrió que de alguna manera Lilita intentó bueno tuvo diferentes momentos Lilita tuvo momentos más de izquierda digamos ella en un momento se pensaba como liberal de izquierda siempre se llamaba así pero estuvo un poco vinculado con la coalición cívica di clases en el Instituto Aren a mí siempre me interesó me parece que es una política formada culta digamos más allá de sus excesos y a veces sus poses teatrales digamos pero bueno eso es parte como de la política cotidiana pero a mí me parecía interesante lo que hacía me parece que recuperaba algunos elementos de eso pero bueno es cierto que en la Argentina hay que hablar de peronismo porque si vos pensás con respecto a Europa en general en Europa también ahora con el auge de los populismos de derecha están reconfigurándose todos pero hasta hace no sé 10 años tenías un partido socialdemócrata y un partido conservador en general así en todos los países socialdemocracia y conservadores acá de Argentina tenemos el peronismo que es todo que es un cachol todo desde la izquierda hasta la derecha todo entonces bueno qué sé yo uno puede decir que el peronismo del 45 fue el estado de bienestar criollo algunas hipótesis dicen eso bueno sí de alguna manera dio derechos a los trabajadores sí venían previamente porque antes había sindicatos anarquistas y socialistas digamos pero es cierto que desde el estado lo centralizó y lo hizo de manera orgánica los legitimó desde el punto de vista tal ok se le dio el derecho de votar a las mujeres por supuesto eso es innegable ahora es cierto que a partir de eso también hubo un exceso un exceso de intervencionismo se cierra la prensa bueno obviamente ahí yo me distancio completamente esas posiciones va en contra de muchas libertades que nosotros entendemos que deberían ser básicas obvio y después hay un fuerte liderazgo carismático un fuerte liderazgo con clave de un caudillo que es Perón es muy personalista hay un cacique siempre funciona así el peronismo con caciques digamos es la matriz de Perón entonces bueno es un poco la naturaleza de la Argentina digamos que es un país complicado yo creo que en la Argentina no sé si se puede pensar tanto en términos de socialdemocracia conservadurismo o izquierda y derecha como Europa me parece a mí que las tradiciones acá son nacional popular liberal republicano y al interior de eso vos tenés alas tenés un ala de izquierda liberal republicana y de derecha liberal republicana tenés un ala de izquierda nacional popular y de derecha nacional popular me parece que es un poco si vos querés eso viene desde Alberti Sarmiento por un lado y por otro lado rosas rosas digamos y los caudillos del interior la Argentina está articulada un poco a partir de eso si vos querés Sarmiento con la creación de la educación pública además sería más un liberal progresista totalmente de ese sentido Alberti por ahí no porque Alberti no cuando muchos Sarmiento de hecho lo tildan lo tildan de conservador de decir que salió a matar gente también lo catalogan o lo ponen en la misma fila que que Roca por ejemplo bueno lo que yo creo que Roca fue muy importante en el sentido de que consolidó el estado argentino antes de Roca no existía en Argentina también hay que entender los procesos históricos esas críticas que a veces son descontextualizaciones yo a veces leo digamos críticas bueno la generación del 80 fue tremendamente positivista y sí obviamente fue positivista en muchos aspectos porque el positivismo era como la doctrina filosófica del momento también estaban en sintonía con ese momento y además tenían que construir un país no existía el país entonces ¿cómo le vas a pedir que sean antiestatistas si no existía el estado? no existía el estado argentino ¿cómo van a ser antiestatistas si no había nada? tenés que construirlo primero construyamos un estado después discutamos después vemos si somos antiestatistas o no por supuesto es un absurdo esa impugnación de la generación del 80 y además pensá con la naturaleza de la argentina la inmigración había que integrar la inmigración había que moralizarla las escuelas fueron agentes de moralización no solamente de instrucción o sea no solamente de aprender a sumar y restar y de geografía sino del trato cotidiano digamos había masas que no sabían leer y escribir que no sabían la lengua nuestra lengua digamos bueno la escuela fue un gran operador y de ascenso social también entonces quiero decir Argentina tiene esas particularidades pero yo creo que el clivaje acá nunca fue izquierda y derecha acá es nacional popular liberal republicano me parece a mí y teniendo en cuenta vos mencionabas hoy a radicalismo y peronismo a donde encasillarías a cambiemos que cambiemos tiene gente peronista tiene gente pro directamente que muchos pro son nacidos dentro de pro y otros que también vienen del radicalismo y también tiene la coalición cívica dentro entonces ¿cómo podríamos catalogar dentro de estas encasillamientos? a mí me parece que a ver si tomamos la coalición cambiemos o juntos por el cambio claramente está en la ala que es clave como liberal republicana eso no tengo duda digamos por su discurso ellos mismos se asumen también se perciben en ese sentido ahora al interior de la coalición tenés alas tenés una ala más conservadora que yo creo que es mayoritaria basta ver cómo se vota en el congreso digamos te das cuenta que tenés por ejemplo con la ley del aborto me parece que la mayoría de los legisladores juntos por el cambio son más celestes que verdes por ejemplo eso se ve la coalición cívica es un híbrido porque también tiene un sector conservador muy religioso Lilita también tiene esa posición sin embargo en otras políticas es más progresista es medio extraño digamos y el radicalismo que sería claramente el sector liberal progresista porque la mayoría por ejemplo con el aborto son todos verdes o casi todos verdes digamos salvo alguno que otro entonces pero me parece que los aglutina que la defensa del republicanismo de las instituciones del antipersonalismo eso es lo que supuestamente está ahí y por otro lado tenés este sí lo que es el peronismo con sus fracciones con el kinerismo con un peronismo más conservador pero están ahí masa que ahora está ahí lo que es el masismo sería como un peronismo más de derecha muchas cosas digamos totalmente entonces bueno pero los aglutina la tradición más nacional popular me parece más proteccionistas con un discurso a veces también más punitivista masa tiene un discurso muy punitivista en un momento que contrasta con el kirchnerismo pero de alguna manera están aglutinados ahora al interior de Cambiemos tenés a Patricia Bulles que tiene un discurso claramente punitivista bueno por eso te digo me parece a mí que hay como un marco general que los contiene y al interior hay divisiones pero supuestamente los contiene ese marco general claro y volviendo a términos filosóficos porque como comenzamos hoy la charla y retomando el título de nuestro encuentro progresismo y liberalismo en términos sociales crees que en nuestro país hay más hay más gente progresista que conservadora como analizas vos a la sociedad en general y acá creo que hay que hacer una distinción yo particularmente soy pampeano entonces creo que hay que hacer una distinción importante entre las grandes urbes y el interior en términos sociales ¿cómo ves a Argentina? más allá de los partidos políticos ¿la ves progresista Argentina? ¿la ves liberal en términos morales? ¿cómo analizas a la sociedad? mirá ¿sabes que es muy interesante esa pregunta? yo la otra vez estaba viendo el ranking viste que hay un índice que es el índice de libertad viste que está el índice de libertad económica donde están los países que son como más libres en clave económica ahora ahí Argentina está muy atrás obviamente el índice de libertad económica está absolutamente atrás pero hay otro índice que es el de libertad personal el índice de libertad personal hace una suerte de promedio entre las libertades civiles las libertades políticas de votar de legitimación social etcétera y las libertades económicas y si vos ves Argentina es como esquizofrénica ¿por qué? porque vos ves libertad personal en términos de libertad civil Argentina está bien ¿por qué? porque Argentina tiene una ley que es de matrimonio igualitario que es de las más progresistas del mundo adopción homoparental etcétera tiene una ley de identidad de género que también es de avanzada en muchos aspectos ahora tenemos ley del aborto despenalización del aborto bueno antes con Alfonsín ley de divorcio patria potestad compartida o sea Argentina fue avanzando en términos de libertad civil de libertad civil mucho uno no es consciente de eso entonces por eso te digo es como una esquizofrenia al punto de vista de libertad personal Argentina es un país que está bastante bien la verdad que a mí me parece que está bastante bien en ese sentido después vemos bueno qué partido lo hizo todos los partidos lo hacen por cuestiones tácticas por conveniencia más que ideológica también no sé qué sé yo te puedo mencionar bueno Alfonsín nos dio el divorcio la patria potestad compartida Menem sacó el servicio militar obligatorio que también es un avance en libertades civiles individuales el kirchnerismo con el matrimonio igualitario con la ley de identidad de género tenemos el tema del aborto ahora el cannabis medicinal que también de alguna manera es una protolegalización para mí es el punto de partida de la legalización recreativa que va a venir de acá unos años va a venir es inevitable entonces vos ves todo ese camino diferentes partidos fueron avanzando en materia de libertades individuales y civiles entonces Argentina en ese aspecto desde mi punto de vista yo que estoy a favor de todas las libertades civiles y políticas a mí me encanta eso independientemente de qué partido haya estimulado eso a mí me gusta que se amplíen esas formas libertarias yo eso le llamo formas libertarias porque son formas libertarias ¿por qué? porque a ver desde el punto de vista de tu libertad personal se amplían las formas libertarias o sea vos tenés vos podés hacer cosas que antes no podías hacer en el sentido de estar legitimado por el Estado o sea eso lo identificas con el libertarianismo no no estoy usando el término libertario en el sentido de anarcocapitalismo lo estoy usando en el sentido de la ampliación de la libertad personal hasta de la vida personal hasta de la vida cotidiana de que el Estado no se inmiscuya en cuestiones personales de tener menos restricciones de tener menos interferencias y además de poder hacerlo de poder casarte con una persona de tu mismo sexo de que esté legalizado y de poder seguramente en el futuro fumar un cigarrillo de marihuana como me estoy fumando un habano o de lo que sea digamos entonces eso me parece que son formas libertarias que se están ampliando y yo creo que la Argentina en ese aspecto está bien está mucho mejor que la región sin duda y a mí me gusta porque yo apoyo esas causas ahora si vas al otro si vas al espectro de libertad económica argentina está pésimo por supuesto que está pésimo o sea está junto con Venezuela abajo entonces a mí me parece que una tarea de un partido socioliberal o si querés un partido que es liberal de centro como creo que es mejorar me parece a mí es un poco equilibrar eso o sea yo a veces veo un desequilibrio digamos y por una cuestión táctica digamos que se pone mucho el acento en la economía lo cual está bien porque la Argentina necesita cambios y tiene claramente que actualizarse tiene que haber una valoración del emprendimiento de la iniciativa privada por supuesto que estoy de acuerdo tiene que haber menos impuestos y sí por supuesto que estoy de acuerdo en ese sentido ahí perdón te hago la interrupción tiene que ver esto de menos impuestos o favorecer la industria privada porque lo mencionamos así pero por lo que hoy bien al principio mencionamos de incentivos la sociedad en general funciona por medio de incentivos incentivos sean positivos o negativos claramente entonces si vos no incentivas a la sociedad a que produzca es decir desincentivas la producción porque por los altos impuestos es mejor cerrar la empresa y ponértela en Paraguay que acá y claramente la gente lo va a hacer pero te dejo continuar yo quería volver a los incentivos perfecto sí obviamente por eso digo me parece a mí que un partido liberal de centro o incluso un partido socialdemócrata moderno moderno que sea socioliberal si vos querés debería apuntar a igualar estos dos aspectos continuar ampliando las libertades personales tomar la agenda de legalicemos la marihuana recreativa vamos con esto de la plataforma marihuana recreativa demos el debate de legalizar el trabajo sexual démoslo hablemos con las chicas de amar hablemos con el sindicato de las de ellas que están trabajando o sea que son trabajadoras sexuales vos fíjate que esas banderas son peronistas o trotskistas en la argentina acá vos ves el fit es una contradicción el fit por supuesto yo escribí un artículo para seúl hace un tiempo donde planteaba eso los liberales argentinos está bien muchos pueden decirte bueno para la argentina eso es secundario para mí no es secundario para mí no es secundario para mí ¿por qué le vas a regalar esa bandera al trotskismo o al kirchnerismo? o sea ¿por qué amar es un sindicato que está aliado a la CTA y es peronista? me parece fantástico pero los liberales deberían también apoyar esa causa o el tema de la marihuana recreativa o del aborto ahora ya está digamos está legalizado pero el fit en la plataforma llegaba marihuana libre y aborto eso debería ser yo voté al fit muchas veces porque me parecía recontraliberal esa posición estoy en desacuerdo con la posición económica pero a veces cuando no sabía qué votar votaba al fit porque estaba de acuerdo y si vos lo ves a Solano viste que a veces Solano escribe cosas que decís loco pero este pibe es un libertario Solano es el más liberal de todos de la izquierda pero cuál es el tema ellos diagnostican muy bien los problemas que hay en Argentina pero cuando tienen que proponer la solución te dicen más Estado y bueno en general sí pero fíjate que Solano defiende los trabajadores contra el Estado muchas veces sí, sí, sí por eso es una sutileza pero bueno está bastante bien piensa muy bien me parece entonces vos decís ¿por qué los liberales terminan regalando esas banderas y eso además contribuye a la imagen de que el liberal argentino igual conservador? claro eso es el punto yo no sé si diría que terminamos regalando esas banderas sino que el liberalismo lamentablemente fue muy mal catalogado en Argentina por la experiencia de los 90 a la cual se le llama neoliberal que sabemos que esa es una palabra compleja una palabra compleja existe esa palabra pero bueno pero eso le generó el mote al liberalismo de que somos malos y en ese sentido caca, feo, malo sí, sí, tal cual entonces el horror lo que nos generó es que haya rechazo a la palabra liberal y bueno lentamente el liberalismo está volviendo a crecer ahora ha cambiado ahora ha cambiado muchos chicos que se asumen liberales hasta chicos que se asumen de derecha digamos sí, sí, sí a mí no me simpatiza eso pero bueno está bien no es lindo ver por ejemplo y acá me tomo la libertad de emitir una opinión más allá de lo que venimos debatiendo no es lindo ver chicos de 16 años seguidores de nos vestidos de militares es un poco fuerte yo lo voy a decir porque yo soy una persona libre total soy un intelectual libre a mí me parece un horror eso a mí me parece un horror digamos primero que no es un partido nacionalista ellos mismos lo dicen yo tampoco es un partido nacionalista y por lo que estoy leyendo incluso hasta proteccionista en muchas cosas entonces yo cuando veo esas alianzas entre sectores liberales y nacionalistas me parece viste que a veces dicen bueno tenemos que hacer una gran alianza de nacionalistas liberales o también hablan de patriotas viste ahora patriotas como la gran derecha pero pará pará o sea que tiene que ver un liberal con un nacionalista te digo que es un oxímoron es antitético total entonces yo cuando veo eso digo bueno es como una ensalada que a mí me preocupa a veces entonces está bien por ahí son chicos que no están formados que se están formando con videos de youtube no están leyendo libros no saben de tradiciones políticas pero me parece un problema a mí me parece un problema grave eso digamos a ver yo puedo entender que hay una reacción a un establishment progresista que un pibe un pendejo 17-18 es rebelde y hoy ¿qué es el establishment? es progresista entonces yo me voy a revelar y como me revelo en contra del sistema soy re de derecha porque como el sistema es progresista yo soy re de derecha porque esto es una mierda claro está bien a ver yo le hago mil críticas al progresismo y a la política de la identidad que no me gusta de ninguna manera pero el problema es reivindicar una posición reaccionaria porque una cosa es criticar eso y otra cosa es decir bueno no volvamos a la familia tradicional volvamos a la iglesia volvamos no esas son posiciones reaccionarias por supuesto yo no avalo eso o sea una cosa es criticar pero para avanzar para progresar para ser en serio progresista yo me siento progresista en el sentido de avance en términos experimentales de ir hacia adelante si querés en términos de Hayek evolucionista ensayo y error no reivindicar la familia tradicional no sacarle derechos a los homosexuales como hace Orban en Hungría y hay gente que reivindica Orban es una demencia digamos y que se dice liberal a mí me parece que es un error digo eso es un problema de formación política también ¿no? probablemente no solo de formación pero si no por una cuestión de juventud y de que obviamente uno con el pasar del tiempo va cambiando y va entendiendo mucho más de la vida y de las situaciones y de la política a ver yo siempre digo de que cuando yo empecé a estudiar ciencias políticas yo me consideraba marxista claro hoy soy liberal y liberal y hago la aclaración siempre liberal en lo económico y en lo moral claro Luis tenemos algunas preguntas que le voy a pedir a Nico que nos lo lea si nos van ha habido comentarios pero obviamente estamos lejos del celu y no lo llegamos a leer dale bueno X había preguntado por el debate que se dio entre el desarrollismo y el liberalismo en la Argentina desarrollismo lo entendemos como digamos Frondizi y su ministro de economía papá si mal no recuerdo o abuelo de Rogelio Frigerio claro bueno es una pregunta muy amplia digamos que se yo eso también me acuerdo que sea un debate que se daba en el marco del PRO porque Macri se definía como desarrollista sí sí de hecho Frigerio estaba ahí claro había un Frigerio no sé es una pregunta muy amplia no sé uno podría decir son opuestos o son complementarios digamos necesariamente una posición desarrollista siempre va a ser antitética a la posición liberal yo tengo mis dudas no sé si necesariamente es lo opuesto me parece que se puede incentivar o que se puede desarrollar una industria interesante nacional pero sin cerrar las fronteras o sin cerrar a una competencia no sé si necesariamente eso implica que sin que el Estado sea el dueño único digamos de determinada producción por eso yo no sé si a ver uno puede incentivar que haya industria local pero que compita ¿se entiende? o sea que haya competencia con la gente de afuera con las industrias bueno que haya una competencia eso sería el ideal pero en general no sucede en general se incentiva lo local y se cierra una competitividad con lo exterior también ahí también lo que tiene que pensar es bueno hay que ser más realista uno no puede competir produciendo celulares o computadoras o autos uno tiene que saber qué puede ofrecer es la realidad digamos entonces a ver bueno en ese sentido uno tiene que comprar como el mejor celular o tiene que ir hacia lo mejor o los autos lo mismo o sea ¿teremos que producir todo? esa es la pregunta ¿Argentina tiene que producir todo? y me parece que no no necesariamente tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas ir hacia ahí el agro es la fortaleza de la Argentina lo previo el agro y lo posterior al agro también industrias alimenticias además cuando digo el agro hoy el agro está recontratecnificado es una industria de punta en términos tecnológicos Argentina es el único sector competitivo en serio y ahí vamos más a identificar otros aspectos de la economía porque muchos identifican que en Argentina el agro es una industria competitiva sí, claro es competitiva pero seamos sinceros hay una ley de economía del conocimiento actualmente que ya viene desde 2000 si mal no recuerdo 2008 tuvo otro nombre en su momento se renovó no, perdón de 2004 de 2004 a 2014 la ley duraba 10 años luego se renovó por 5 y ahora por otros 5 y cambió el nombre a economía del conocimiento ¿qué implicaba esta ley? baja de impuestos y entonces se instalaron en Argentina muchísimas empresas de desarrollo de software de desarrollo de contenido audiovisual de desarrollo de hardware también y entonces el caso de mercado libre también el caso de mercado libre Argentina ahí también tiene una potencialidad importante entonces ¿qué es lo que vemos ahí? con una ley se aplicó para un rubro de la economía baja de impuestos y vemos como hoy Argentina no sé si decir que es potencia en el mundo no, no, pero está bien pero está muy bien está bien posicionada en términos de con personal bastante calificado para desarrollar ese tipo de industria entonces podemos decir Argentina es competitiva en ese rubro sí, es totalmente competitiva ¿eso qué demuestra? si se hace en un aspecto de la economía como es el conocimiento ¿por qué no lo podemos hacer en otro? sí, está el tema del software el tema de los videogames digamos sí, el tema de mercado libre que es la empresa número uno de la Argentina y además creo que la región digamos por supuesto me parece que Argentina entre el agro y la industria de este tipo de cuestiones más tecnológicas tiene mucho para despegar simplemente tenemos que darle un buen marco regulatorio seguridad jurídica incentivos para que eso crezca y crezca y crezca pero no está sucediendo y ahí me tomo la libertad de tocar que es un texto que yo lo vengo mencionando en los últimos whiskeys que hicimos con Ale Gunsberg de tocar el texto de Acemoglu y Robinson sí sobre ¿por qué fracasan los países? ese es el título sí en ese texto lo que se menciona son las economías o las instituciones políticas y económicas inclusivas y extractivas y acá lo a ver lo que se dice es cuando son inclusivas son círculos virtuosos de generación de riqueza y de generación de libertades también en el sentido como veníamos conversando moral y cuando son extractivas lo que hace es que cierto sector de la sociedad busca la protección de determinados privilegios para sostener esos privilegios en el tiempo entonces acá lo que es lo que yo por lo menos vengo interpretando de la sociedad argentina y de la política argentina que es que lo que sucede acá es que la política trabaja para la política no trabaja para la sociedad y entonces la política es una institución bueno valga la redundancia política extractiva ¿por qué? porque se dedica con altísimos impuestos a extraerle de los bolsillos a los ciudadanos su dinero y a sostenerse a sí misma entonces la política se ha convertido en una casta acá que trabaja para sí misma y trabaja para enriquecerse ellos y acá lo cuento con una experiencia personal con una empresa familiar que tuvimos una deuda muy grande y cuando se le fue a decir che pero si no me dan un plan de pagos para solucionar este problema quebramos ok y una persona que no voy a decir el funcionario pero ha llegado un funcionario que hizo ahorita nos dijo ok perfecto si van a convocatoria de creadores avísennos que nosotros le compramos la empresa claro entonces utilizan la extorsión de los instrumentos estatales como método para quedarse con lo que es de un privado y que genera trabajo tal cual entonces hay instituciones políticas y económicas en Argentina extractivas que viven de los ciudadanos y eso llevándolo a volviendo a vincularlo con el progresismo lo que falta acá es instituciones inclusivas vos fíjate que usaste una palabra que es casta casta política eso lo usaba Podemos te acordás en España era alucinante a mí la verdad que yo debo decir que a mí me interesaba ese discurso de ese Podemos no el Podemos que hoy es gobierno no el Podemos que hoy es gobierno con Sánchez hoy el gobierno digamos hoy ellos son casta hoy ellos son la casta pero en ese momento cuando Podemos arrancó era como una suerte de izquierda antiestatalista porque estaba medio con la teoría de Tony Neri del autonomismo de izquierda y a mí un poco eso me seduce la verdad yo he estudiado bastante de eso y me seduce como una suerte de izquierda antiestatal antipersonalista disgregada y criticaban la casta política y la casta política era el PP y el PSOE eran los dos digamos ahora claramente eso se fue diluyendo ese por ahí es el límite de la posición de izquierda autonomista o sea las posiciones de izquierda autonomista que no es izquierda populista que es muy distinto porque el populismo lo que busca en última instancia es un significante es un vacío un significante un gran falo para usar un término lacano un término psicoanalítico un gran falo que de alguna manera sea como el catalizador un líder ahora esa es la diferencia con la izquierda populista de la izquierda autonomista la izquierda digamos autonomista no tiene líder no hay un gran significante vacío que aglutine es un movimiento de singularidades anárquico a mí lo que me seduce es un poco eso anárquico digamos en contra de la izquierda populista lo que pasa que bueno Podemos fue mutando y terminó deviniendo en una izquierda populista no autonomista que hoy es gobierno que hoy es casta el tema de la casta es muy interesante porque yo creo que es cierto y eso también es una consecuencia del auge de las derechas populistas porque la derecha populista también critica a la casta o hablan por ejemplo de casta o hablan no sé en Europa se ve mucho eso critican básicamente como Europa toma decisiones por los países digamos no como la comunidad europea claro como la comunidad europea toma decisiones por cada país particular entonces quiere salir del euro toda esa discusión cuando en verdad el proyecto europeo es un proyecto totalmente liberal sí a mí es un proyecto de generar instituciones para sostener la democracia y el libre comercio se puede reformar se puede criticar que hay por ahí superestructuras o que hay mucha burocracia por supuesto pero yo de ninguna manera quitaría la comunidad europea ha traído estabilidad no por supuesto me parece interesante que haya habido efectos colaterales bueno sí eso pasa siempre digamos pero me parece que pero volviendo al tema de este tema de la casta me parece que es un tema interesante para pensar como la corpopolítica otra palabra la corpopolítica tiene que hacerse cargo de que producen esos efectos no deseados porque la verdad que sucede eso entonces es lógico que te aparezca por izquierda y por derecha un Podemos o un Trump o un Trump porque Trump se vendía como el antisistema era lo mismo entonces bueno sí la gente es tarta no se siente registrada hay una corpopolítica ¿a quién voto? a un outsider y ahí te puede salir nada suerte o verdad aparece cualquier cosa digamos porque un outsider puede ser un delirante o puede ser alguien razonable y qué sé yo no sé pero viste claro ese es un problema pero es que el problema yo creo que lo que pasa hoy volviendo digamos al punto de hoy es que el tema de la representación política el tema de la representación para mí la política que tiene que tratar de representar mejor y más este es el punto o sea hoy las sociedades son muy diversas muy plurales muy singulares cada uno tiene sus proyectos particulares sus luchas personales y si vos no mirás eso es lógico que la gente se vaya a un outsider porque no se siente registrada no se siente legitimada y en ese sentido ahí podríamos decir que y ya yendo a la política partidaria creo que quizá lo que esté sucediendo es que la sociedad se está dividiendo en tantas identidades llamémoslo así que no hay un partido que acapare a todas esas identidades o hay intentos de partidos que acaparan identidades como puede ser el kirchnerismo y vos estás hablando de identidad la política de la identidad que es todo un tema la política identitaria entonces o vamos a partidos que son grandes como el peronismo o el kirchnerismo que acaparan todo y tratan de tomar todo o tratan de tomar todos los mensajes después si en la práctica lo hacen o no o son hipócritas y lo hacen por una estrategia política es otra cosa pero son hábiles o división en pequeños partidos y pequeños partidos que tienen poca representación bueno eso yo creo que mira esto por ahí lo digo ustedes liberales digo que está bueno que lo piensen yo veo como una suerte de trosquización en los sectores liberales o de centro derecha a mí no me yo no me siento de centro derecha pero muchos se piensan de centro derecha y está bien digamos pero hay como una trosquización vos tenés un montón de partiditos liberales o de partidos pequeños digamos que a mí hace acordar mucho a la izquierda en los 90 claro vos tenías el PTS el PO el MST Zamora claro tenías claro uno porque se peleaban por sutilezas viste y yo veo eso que está pasando si vos querés en el centro derecha o en el sector liberal conservador digamos veo que hay una trosquización digamos entonces que me parece que es un poco un efecto de esta política identitaria que vos marcás si querés por derecho o por izquierda entonces para mí hay que salir de ahí yo ahora estoy pensando mucho eso cómo se sale de la política identitaria claro yo lo estoy hay un autor que me interesa que lo estoy estudiando se llama Mark Lila un teórico muy bueno Mark Lila tiene un libro que se llama claro que se llama The New Liberal donde él es un liberal es un liberal progresista del partido demócrata digamos pero de alguna manera lo que está viendo Mark Lila es eso es un gran estratega político claro entonces lo que veía Lila era que el partido demócrata se había segmentado en identidades él hablaba a los afroamericanos a los LGBT a lo que es el feminismo pero no había un núcleo organizador entonces él lo que está planteando es reivindicar el concepto de ciudadanía algo tan elemental como eso hablemos en términos de ciudadanos digamos cada uno tendrá en la esfera de la singularidad su pertenencia no podemos poner una identidad por encima del concepto de ciudadanía digamos todos somos ciudadanos todos somos ciudadanos cada uno tendrá su lucha específica su lucha particular pero somos todos ciudadanos entonces me parece que ahora el desafío es tratar de salir de la política de la identidad por izquierda o por derecha porque por derecha también tenés un tribalismo diferencial digamos vas a tener todos los chicos yo estoy también a mí un poco me obsesiona ver en YouTube todos los pibes que tienen la necesidad de etiquetarse yo soy palio libertario yo soy anarcocapitalista yo soy minarquista yo soy populista de derecha ya no sé cuál es cuál claro a mí me parece es tribal es tribal entonces esas reacciones que son tribales primero que me parecen que son no sé cómo llamarlo pero me parece que son profundamente antidemocráticas en un punto porque no hay una categoría que aglutine y no hay la posibilidad de modificar tu identidad o sea las identidades son ficciones para mí en eso soy muy Foucaultiano digamos Foucault decía las identidades son prisiones son cárceles uno tiene que mutar uno tiene que transformarse uno tiene que dejarse afectar por otro o sea cómo vas a ser todo el tiempo una identidad cristalizada uno cambia vos sos el mismo que a los 20 años no de hecho dije hace un ratito yo me consideraba marxista bueno por ejemplo ahí tenías una identidad que era marxista hoy no hoy no bueno entonces uno va mutando uno va cambiando cómo vamos a cristalizar identidades que son provisorias y hoy la política es una política fuertemente identitaria que es muy nociva yo creo y para ir cerrando no sé si hay una pregunta no sé si hay más preguntas Nico hay un rebate acá del amigo a ver él lo que plantea es que volviendo al tema del industrialismo desarrollismo versus liberalismo y el debate que se da él dice que se forja una industria pesada con sustitución de importación que hoy las aduanas están cerradas y todo pasa por renovaciones automáticas como por ejemplo en Bacamole renovaciones automáticas no sé a qué va con ese concepto ¿cómo? a la automatización yo no soy economista así que yo no sé si podría opinar con mucha propiedad de algo tan específico la verdad es un caso muy específico no me parece interesante lo que plantea pero la verdad que a mí me excede por ahí tampoco conozco tanto el tema como para plantearlo no sé si hay más consultas o que hayan o comentarios que nos hayan hecho yo veo ahí cositas pero está muy lejos sí y Diego para ir cerrando vos recién mencionabas que esta división entre identidades podría ser peligrosa ¿no utilizaste la palabra peligrosa y dijiste otro concepto? no yo no recuerdo ahora que dije pero no sí puede ser peligrosa también ¿considerás que eso sí puede ser un peligro para la democracia? bueno y sí porque es tribal o sea es volver a la tribu entonces la idea esta de que la identidad es una tribu ¿no? bueno no me parece que hay que volver a pensar en términos de una sociedad una sociedad plural cosmopolita donde hay diferentes como pertenencias religiosas sexuales y podemos convivir ¿cuál es el problema de la tribu? que la tribu no convive la tribu está cada uno en su gueto cada uno en su comportamiento separado sí y si no guerreando claro entonces el tema de la tribu es peligroso o sea me parece que precisamente lo interesante de las sociedades multiculturales cosmopolitas es la posibilidad de contacto o sea que uno tenga vínculos con gente muy distinta a uno que vos hables con gente de otra religión de otra sexualidad que eso te afecte que vos puedas cambiar que abras tu cabeza que seas más tolerante son virtudes liberales o no la tolerancia no es una virtud liberal o no por favor totalmente bueno y eso como se genera estando en contacto con gente distinta a vos y vos estás en contacto con solamente gente de tu tribu no vas a ser muy tolerante no solamente vas a defender tu tribu sí 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 eso es un círculo ahí diría vicioso es una endogamia es la endogamia totalmente endogamia entonces lo que yo veo es una lógica endogámica todo el tiempo que sí es peligrosa es peligrosa en el sentido general de la política argentina en toda la política a ver hablo en general como en términos de la política global porque esto es global vos lo ves en todos los países sí esto sí sobre todo en los países occidentales estoy hablando oriente no sé los países Europa Estados Unidos América Latina ves esta lógica tribal endogámica y sí me parece un peligro porque a mí a mí esto ya hablo como a título personal a mí siempre me interesó contactar con gente distinta a mí ver cómo me impacta un discurso distinto ver la posibilidad de transformarme de mutar de aprender de aprender de experimentar de cambiar sí 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 entonces lo que veo es que no hay experimentación no y la experimentación debería ser una cuestión liberal y ahí los liberales deberían estar abiertos a la experimentación al ensayo y el error ahí me tomo la libertad de mencionar también una opinión que creo que mucho de eso ha sido generado por el kirchnerismo esta identificación de que el otro es malo de que el otro es el enemigo y que como es el enemigo no puedo convivir con él eso a ver yo siempre digo previo al kirchnerismo la realidad es que no nos peleábamos tanto como nos peleamos hoy hoy en día la gente se separa por política o la gente se junta hay parejas que se juntan por política sí claro entonces eso significa que estamos mal como sociedad sí sí y ahí está el peligro que vos mencionabas digo que es la lógica amigo enemigo de la cló digamos es la teoría esta que es un poco schmittiana y de la cló que fue uno de los asesores de Cristina y sí es esta lógica amigo enemigo entonces no a ver uno puede sí lo que vos decís es cierto yo me acuerdo yo tenía 20 años en la década del 90 y en la década del 90 discutíamos con mis amigos de política yo tenía amigos radicales peronistas anarcos yo era más una suerte de anarco de izquierda qué sé yo no sé pero la verdad es que no existía la identidad como existe hoy esa suerte de tribalismo vuelvo nos juntábamos así como estamos ahora tomando un vino un whisky discutíamos a ver y nada más y después íbamos a tomar unas birras un vino y se terminaba pero no existía esta división tajante eso me parece grave grave socialmente porque no podemos convivir y el desafío de la sociedad es cómo podemos vivir juntos te guste o no el peronismo no va a desaparecer de la Argentina y a los peronistas les guste o no los macristas no van a desaparecer de la Argentina entonces el desafío es cómo vivir juntos tenemos que vivir juntos ahí me traigo a colación la definición de democracia que me dijo mi director de la maestría en aquel momento en España la democracia es la gestión de las diferencias es gestión de las diferencias y si vos no tolerás al otro y querés eliminar esa diferencia sencillamente sos un fascista y si claro la eliminación de las diferencias es fascismo obvio y retomando con el título de nuestra charla y lo que nos trajo acá diría y te doy la libertad de terminar también diría yo que estas diferencias es lo que hacen a un liberal progresista ¿no? el tolerar las diferencias el aceptar las diferencias y gestionarlas ¿sí? y en esta diferencia que establecíamos hoy entre socialdemocracia y socioliberalismo diríamos que es posible afirmar que la socialdemocracia no las quiere las diferencias y que el socioliberalismo sí digo democracia es importante tolerancia es importante gestión de las diferencias es importante y un liberal que se que se precie de ser liberal sería progresista y toleraría al otro sí a ver si uno toma la socialdemocracia en un sentido técnico así de filosofía política si la finalidad de la socialdemocracia es igual que el comunismo o digamos a las posiciones radicales revolucionarias que efectivamente el aparato productivo forme parte de la clase obrera y eso implica en última instancia eliminación de la burguesía bueno y eso implica cierta violencia y vimos que con el diario del lunes vimos cómo terminó eso eso todas las revoluciones Gilles Deleuze un filósofo que me gusta mucho decía todas las revoluciones terminan mal es cierto todas las revoluciones terminan mal entonces a ver es cierto que la socialdemocracia no apunta a la revolución tiene un método reformista pero la finalidad en última instancia es la misma entonces esa finalidad también terminó mal yo si querés yo me siento más un liberal progresista un socio liberal porque yo considero que la libertad individual es muy importante y no la negocio la libertad civil la libertad política quizá a mí me importa al revés de un liberal más conservador que pone más el foco en la economía yo pongo el foco en las libertades civiles yo subrayo siempre las libertades civiles y las libertades políticas el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos eso es muy importante para mí la contracultura es muy forma parte de mi formación digamos pero bueno con el paso del tiempo fui aprendiendo más de economía y me doy cuenta que la única forma de producir riquezas es a través de la economía de mercado eso no tengo ninguna duda ya ahora también lo que digo y en eso soy bastante rolciano es que hay que dar oportunidades o sea y en eso me distancio por ahí de posiciones ultraliberales que no consideran la igualdad de oportunidades que solamente dan cuenta de la igualdad de la ley claro para mí la igualdad de la ley es la condición necesaria necesaria pero para mí no es suficiente para mí la condición suficiente es la igualdad de oportunidades eso es un debate si querés hacemos otro vivo otro día para hablar de las igualdades de la ley de oportunidades de lo que sea para mí es importante la igualdad de oportunidades el Estado tiene que tener un rol tiene que dar un piso un piso para poder competir o para poder mostrar tu talento que no es lo mismo en hacer con más recursos que con menos recursos es lo que yo creo digamos es un debate es un debate enorme pero bueno esa es mi posición en otro debate lo haremos entonces sobre el tema de libertades dale bueno muchas gracias Luis un placer y más con este vino perdón con este ron y con estos quesos fue genial disfrutamos mucho de tu presencia esto va a estar subido ¿no? perdón queda subido apenas cortamos le ponemos ahí que quede subido directamente en el Instagram de la Fundación saludte che salud para todos buen sábado buena noche ahí ponele que quede grabado ahí está finalizar